Cortito, la idea no era traerle tanto concepto, porque el concepto, vuelvo a decir, lo van a tener después del material de estudio, ¿sí? La idea es que podamos hacer más palpable el concepto, que podamos pensar la vivencia quizás que tiene una mujer vista desde adentro, ¿no? Por eso la idea es trabajar con este texto para que podamos pensar, empatizar, estar como más afiladitos a la escucha también de por qué muchas veces la mujer se maneja de determinada manera y también para que podamos pensar los distintos tipos de violencia, ¿sí? Yo les voy a pedir que uno por grupo que se ofrezca a leer el fragmento que les tocó, ¿sí? Ustedes lo van leyendo, lo trabajan un ratito, lo piensan y después sí me gustaría que hagamos la cuestión del compartir qué le ha tocado a cada uno, ¿sí? Ustedes lo van leyendo, lo demás, ¿sí? No, por favor, hay un bachafuero.